ONU, Nicaragua se convertirá en una Venezuela si no se detiene, represión, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seir Raad al-Jussein, advirtió hoy que Nicaragua puede tener un futuro similar al de Venezuela si no se detiene la represión contra la ciudadanía y se libera a los manifestantes detenidos. Debe haber un cambio de actitud del gobierno, porque de lo contrario las condiciones con el tiempo se asemejarán a lo que vive Venezuela, con una economía debilitada, dijo Seir a la prensa, a la que comentó algunas de las situaciones más preocupantes de derechos humanos en el mundo. Seir, a quien se le reconoce en sus posiciones claras en defensa de los derechos humanos más allá de presiones políticas, dijo que como ocurrió al inicio de la crisis en Venezuela en Nicaragua se acusa a los líderes de las protestas de terrorismo, cuando en realidad están luchando por los derechos más básicos. Denunció, el grado tan intenso de represión, que han ejercido las fuerzas gubernamentales y grupos armados irregulares que las apoyan, en particular contra los estudiantes, muchos de los cuales están detenidos. El CDH inicia el próximo 10 de septiembre en Ginebra su tercer y último periodo de sesiones del año, EFE. ¡Gracias!